Amores, el día de hoy tres aventureros vivirán un día lleno de Halloween Se van a poner disfraces y pedir y repartir dulces Ya llegó la festividad Ok amigos, el día de hoy vamos a asustar a unos niños Uy, un ojo Qué pelo, ya toca una rasuradita A ver si te arrancamos uno A ver, arráncale No sale Pero sí chavales, el día de hoy vamos a ir a colegios primarias Fuera del colegio, disfrazados, con dulces Hola amigos, qué tal, soy yo, Pablo Ángel Y el día de hoy te traigo Opera GX Escuchaste bien mi vida Opera GX te ofrece mucha personalización y más con GX Mods Aquí está la tienda GX Ahora puedes encontrar formas de personalizar tu navegador completamente A sólo un clic y cambiar prácticamente todo lo que quieras ¿Quieres escuchar pedos cada vez que escribes? Tienes eso ¿Quieres convertir tu navegador en un arcade? Y sí, papá Cosas que aprobar Música de fondo, sonidos del teclado, sonidos de apertura y cierre de pestañas Tema y colores del navegador, fondo de pantalla dedicado a mods Deshabilitar y habilitar mods Y modificaciones individuales en el menú de mods Disponible en la barra lateral Visita la tienda GX Muestra la amplia gama de mods disponibles para explorar y crear Y lo chido es que igual están al día con juegos gratuitos Los buscan activamente y los seleccionan personalmente Las mejores ofertas, los lanzamientos más recientes y las últimas noticias sobre juegos Todo en un lugar de fácil acceso Puedes cambiar fácilmente entre plataformas Y también ver los próximos juegos en el calendario de lanzamientos Gracias a Opera GX por patrocinar este video Utiliza mi enlace a continuación para descargar Opera GX hoy El día de hoy es en especial Halloween El día de hoy tenemos el Uriel Luego tenemos de este lado al Ate Y al Uriel Órale a la verga Pégale Como ya se dijo en la intro Vamos a repartir dulces Y vamos a pedir Grabe algo bien Ya está grande Para esas mamadas Órale Agárralos Sigue subiendo TikToks Burlándote a ver Acá tenemos regalos Adivinen qué son Una bicicleta Este es un dildo Es un plátano Este puede ser un Xbox Una manzana Una manzana No hombre Regalos Y unos taquis fuego azul No hombre Aquí está No 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 ¿Cómo que haces? Y se te sube el tonto Bueno como vamos a ir a pedir dulces Hay que disfrazarnos Porque es un pendejo Chicara de pendejo Güey si sabes que ya este Ya tienes 28 Vamos a disfrazarnos ahora si Ya trajimos los disfraces La capa del Homelander mamón Es Me queda porque ya soy racista Güey ¿Me puedo llevar el monkey? ¿El de mexicano? No mames una bota ¿Eh? ¿El de mexicano? Cuando sacas del horno acá Este Mira guacho A lo mejor se siente bien aquí El del Elvis cabrón A ver ponte a sudar así Con el Elvis Con eso Obla la pierna Ya Ya estás grande Ya pendejo Es un video educativo Haz algo bien pendejo Hazme así como le hacía a la luz Chifrentona la ver Ya este es mi traje Ya no estoy chingando Este es mi traje Ya estoy Es el mejor traje para ti No Mira pruébatelo Pruébatelo A la verga Hijo de su madre Soy de esos changos Que luego si controlan su cola Ya está ¿Qué te acuerdas? A la verga Te ves como de Es que está chiquito No me llega Mira ¿No te quieres quitarlo de abajo? A ver 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 ¿Si ves? Si Ah Wey parece que está jorobado Y la verga Ya viste Como el wey que le avienta A la silla Y así Ya te voy a quitar la máscara Te va a dar un ataque de calor Bro ¿Por qué tanta mierda? Tócalas ¿Aquí es donde guardan los dulces? Si, si Espérate wey ¿Ya no cabrón? Grábalo Grábalo Paco Get this Get this No, no, no Ese no Ese es de cap Ay Ay Ay, gordo No 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 Tofipop Si es la panzanocha de la Inés Hice hasta una gomita Que meten jabones en los calcetines Para que no dejen marca, ¿no? Ajá Bueno amigos Íbamos a salir para grabar Pero echándonos de reversa En el estacionamiento Se echó de reversa Y boom Ahorita tenemos que ir a sacar dinero, mamón Porque le voy a dar mil pesos Pero echándonos de reversa En el estacionamiento De mi casa Que chocamos contra un camión de bonafón Cabrón No, pero mi mamá me va a matar Güey, a la verga Porque mi mamá sí me dijo De que mucho cuidado Por favor, cuídame No Por favor, en verdad Esto es una anécdota, bro Estamos ahorita aquí en el Starbucks Mira mi Goosegri Yo te voy a decir ¿Aquí? Sí Disculpa ¿Qué pidió el carro de adelante? Ahora te digo Pidió metiendo su huevo de azahí Lemonade Un gran de Mango Dragon Lemonade Es que soy muy chismoso Y quería saber Pero igual me llevo esas Son cuatro bebidas, ¿verdad? Sí Me las llevo Porque igual somos cuatro Es que estamos locos De favor Así, bien loco Bien loco Gracias Pero estoy loco Ya cállate, güey Desestresa tú Es que se estresó mucho mi papi ahorita Hola, culo A la verga, güey Qué joder, güey ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un consejo millonario O 100 pesos? ¿Cómo prefieres? Consejo A ver, Uriel ¿Has oído de los bitcoins? Sí, sí, sí No inviertas en eso Invierte en monedas nuevas Que vayan saliendo en el mercado Pero igual Te damos 100 pesos Por ese consejo No, pues en su vida A alguien le van a dar 100 así de propina En su vida, güey No, ya lo vas a malacostumbrar, güey Dios Bien Chocamos ahorita Échale ganas Invierte en monedas nuevas Gracias por el consejo Métela Esta pinche gato pendejo Pinchas bebidas marih*** Que se pidieron Bueno, excepto este Este sí me gusta Hay que bajarle A esa pancita, güey Mango Dragon Fruit Refresher Lemonade Con ella contigo ¿No te quieres quitarla de arriba? Nah, I'm good, man Sofía es corto de Sofía Ajá Exacto Me da miedo un piel, güey Si neta yo lo viera de lejos, güey Qué chingada madre es What the fuck ¿Qué es? Que le viense rar Ese pendejo ¿Qué onda? Che, víctima de quemada, güey Sí, literal ¿No estás un dulcecito? Estamos regalando dulcecitos ¿Te has cortado bien? Siempre Uy, no Se nos olvidaron los taquis azules ¿Qué? Güey, un chamoy ¿Cuál es tu parte favorita de Halloween? Frases ¿Qué piensas que...? ¿Mande? ¿De dónde estamos tú? Eh, de... Estamos haciendo un video de la escuela Sí ¿De aquí de la universidad? ¿No gusta un dulcecito en lo mientras? Nah, mira, aquí le regalo un dulcecito Ay, pero le doy una buena ¿Este cómo se llama? Autorización por parte de la dirección de... Trajimos regalos también A ver Ay Con mi ofrenda, güey Una manzana ¡Wow! No, sí, esto es que es bajo, ¿no? Ah, pero no la pipa, güey, qué chida, güey Él era marihuana, güey Ex-marihuana Pero, sí, ya no fuma Porque es peligroso Déjame platicarles un poco Eh, no, yo no soy estudiante Yo vengo a ayudar a mi pareja a grabar su... Su shirt El nombre del maestro... ¿Mande? El nombre del maestro Pero si te portaste bien, ¿no? No No A ver, agarra un dulce, carnal A ver No, agarra los que quieras, güey, la meta No quieres, güey, se ven feos todos No quieres A ver, voy a probar un dulce de los que estoy regalando, cabrón Porque se me hace impuesto que no Están ricos, güey, están ricos ¿Sí? Está buena, bueno Tiene texturita rica ¿Cómo tendrá pa' mi calaverita? Güey, te reconocieron, Uriel Te van a pedir fotos Te reconocieron Te van a pedir fruta, güey Hola, niños Hola ¿No quieren dulces? ¿No quieren agarrar dulces? Se estamos regalando ¿Y son buenos? No tienen nada, no tienen nada ¿Pero se portaron bien? Obvio Algo bello pa'l camello ¿Cómo se dice? Gracias No tienen por qué agradecer ¿Ustedes qué estudian? Comunicación ¿Alguien quiere trabajar para mí gratis? Ya, déjate de eso Graba esto, güey Eras, decía como skinny vibes el pueblo Corres como skinny Como el snuff cuando era joven Ah, me estoy miando bien ojete Ah, mi vejiga, sí, güey Tal vez sí voy a tener que hacer pipí en un bote, güey Mira, güey, huele el pino No huelo nada Hay un vato con gel Y me dan miedo los vatos que tienen gel Siento que pueden vergearte bien fácil Película de terror favorita, sí Mira, os habéis ganado un premio A ver, ¿quién se ganaron? Ahí está ¿Qué creen que es su disfraz de él? ¿Quién quiere este? ¿Quién quiere este? El centro del centro Ah, le tocó de la... Mi abuela las hace en el centro Están muy buenas Bueno, pues muchas gracias Mi abuelita no hace esas cosas, güey Güey, ¿y sabes qué es lo peor de todo? Que no abrió su regalo Y su regalo es un plátano Aplastado Es que estamos repartiendo dulces Porque ya viene Halloween Para ti, ¿cuál es la peor marca de dulces? La más culera, caca Marca, a mí no me gustan nada los tambors No tienen nada, no tienen nada No hay truco, no hay truco Muchas gracias, oigan, están al revés, ¿no? O sea, ustedes son los disfrazados ¿Cómo? ¿Tú qué opinas del conflicto israel? Palestina ¿Quién eres palestina? ¿Estás yo, no? Estás bien ¿Por qué siempre sacas el tema del terrorismo? El mundo tiene que saberlo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ah, yo hice un retrato de látex ¿Tú hiciste un retrato de látex? Un año para un proyecto Estás guapo, güey ¿Qué guapo? Estás guapo ¿Hay un convención de dentista? Hola, buenas Hola Este, ¿qué tan malo es comer dulces en Halloween? Pues sí y no Muchas gracias Respuesta correcta Se ganó un dulce Búsquen en YouTube Publo ¿Publo? No, no busquen eso Esto está guapo Oye, está lindo No, aléjate Perdón si te incomodo Está guapo su amigo ¿Quieren dulces? ¿Sí? ¿Cómo caen así de fácil? Se me acerca y me pegan Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Eres pulo, ¿verdad? No manches Si soy yo, hermano Hermano ¿Qué tal? Esta bola de ojetes, güey ¿Quién regaló la palanqueta, mamón? Pura gente rata Sí, tú regalaste la Dios, le diste un chingo ¿Qué es lo que más te da miedo a ti? Lo que me da mucho miedo Es estar solo No ser feliz Nah Todos morimos solos No, pero ¿dónde vives? Agarren dulces Me dijeron que chavos guapos Están por aquí En la universidad Caminando ¿No quieres...? ¿Qué ojo es el hermano? ¿Qué es un...? Ey, ¿tú qué opinas Del conflicto israel-palestino? Ah, deja esa puta, mamá Película favorita de terror En todos los tiempos Resplandor Resplandor Míralo, míralo Ah, ya Agarra una, agarra Tu pelo así es, así es Guau, güey La verga Ah, la verga Está chido, güey Está chido, güey Solo por eso, güey Te vamos a dar Gomitas de Great Value Solo para ti, güey No le hemos dado a nadie más Para que lo compartas Con tu esposa Aquí tienes Usted se ve como un niño Que se ha portado bien ¿Sí se ha portado bien? No tiene navajitas Ni nada, eh Ni nada Está jugando, está jugando Ah, recuídese mucho Me van a entrevistar Televista Y estar por andar Regalando dulces Pero me graban así Flaco, eh No quiero salir gordo ¿Cuál sería la primera película de terror? Yo creo que sería la de Noche del Demonio 1 Estuvo cabrón ¿Cuál sería la primera película de terror? Ah, yo creo Si lo consideras una película de terror Yo creo que sería Terminator Porque, pues O sea, es un robot que no para No se detiene Hasta que va a matar a la Zara Y así Pues eso da miedo Sí, claro, carnal ¿Quieres un dulcecito? A ver, enséñame el pita Este güey anda bien perillico A ver, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ya salimos a celebrar Halloween Ya estás en tu pijama ¿Y tu pantalón de pijama? No, este es Este es Ya salimos a pedir dulces Y no nos dieron nada Me lo como, tío Estamos en mi cuartito Asentándonos para el sleepover Ustedes nunca hicieron pijamada Después de ir a pedir dulces No era mariposa Ese calor Güey, es que el pijamada es azul Eh, ya te lo comiste ¿Ya lo comiste? A ver, abre la boca ¿Qué tal está? No sé, a qué jame La homie de la otra vez Está picoso, eh Una pedita de carne Oye, ¿tienes sponsor de Takis? ¿Qué les gusta hacer en pijamadas? Hay que hacer el juego Hay que jugar a la güey, ja, güey No, güey Paimon, yo te invoco Todos paimonizando el video No ¿Qué? No te quiere, güey ¿Qué no ves? ¿Qué no es? No Ah, no ves Chingadazos, ahora Hola, güey Oh, hola, güey Oh, shit Tratando de controlarlos, acá Como el prispado Sí, el prispado con los dinosaurios, güey Sí, habló a Dominos Sí, buena tarde, a sus órdenes Eh, voy a querer Ah, tienen de la Hay, hay una De, de ahí Ah, que Tardó 52 segundos en colgar Hola, es Pizza Hut Hola, es Pizza Hut Paimonizaron la llamada Ya, cabrón Si me da malos países Hola, buenas ¿Es Pizza Hut? ¿Perdón? ¿Es Pizza Hut? Eh, no, es Dominos Pizza Hut O, bueno Disculpa Disculpa por la llamada Sí, no se preocupa Claro Yo, gemme, gemme, gemme No, esto es Wildin Ya estoy lleno de amor Sí ¿Bueno? Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas, tarda When I see your face It's not a thing Buenas, ¿qué tal? Sí, dígame Disculpa, quería saber ¿Qué opinaba de... You know who it is Ah, yeah Ah, mi padre me abusó a los diez Ah, después no tuve que matar yo otra vez Ah, yo cuando me mató Espérate, no me equivoques Espérate, voy a poner otra canción Vivo bajo la sombra de mis ojos Yeah Me llanto de los hombros ¿Pero qué opinó más o menos? Sí Dígame Eh, ¿escuchó? ¿Ah? Bueno ¿Cómo no? Sí, se escuchó Sí se logró escuchar ¿No? Pablo Sí, buenas tardes Sí, hablo del Subway, ¿verdad? Sí Idea millonaria Un Subway Con un sabor A pescado acá No pueden hablarme No pueden conectarme con el gerente Para pichearle mi idea Pero le agregamos atún Cubitos de atún acá Y mayonesita ¿Qué tal? Estamos aquí Listos para saber ¿Qué opinas? A ver, hay que acostarnos Para dormir Bueno amigos Muchísimas gracias Por ver el video de hoy Happy Halloween A todos Espero que lo disfruten Muchi... Me voy a echar un pedo Para el video Muchísimas gracias Por ver el video Lo aprecio muchísimo Los quiero muchísimo También subí un canal Ay, subí un canal Subí un blog A mi canal secundario Por si lo gustan ver El link en la descripción Blog de Los Ángeles Y pronto se viene Blog de Corea Señores A la verga Y eres mi pequeño campeón Si te enamora Pierde Toma otra Si te enamora Pierde La guarda quiere Toma lento 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 Toma 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 Lento 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 Toma 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 Si te enamora Pierde Hoy más excusa Que inventé Tú te vas a seguir llamándola Vas a seguir llameándole Tienes que jugar al inteligente Zumba Que zumba La vea tirando Y ella preguntando por el que le está pichando Papá no te envuelva No se está en la pozo Tú eres el que gata Y yo soy el que goza Se trata de tenis y músico Lo inverso Lenguaje corporal Y cosita que le tienta A veces son masoquistas Le gusta que le mientan Que diga